A primera hora de la mañana tomamos conocimiento de una madre que había llevado a su hija a control por unos dolores, unas dolencias que tenía la niña, donde es informada en ese momento que la chiquita de 10 años estaba embarazada de 9 semanas y que la menor habría manifestado que habría sido su padrastro. En ese mismo momento la madre también toma conocimiento por parte de su propia hija de 14 años que también había sido abusada por esta persona, por el padrastro, y esta persona se había escapado del lugar llevándose consigo su hija de 4 años. A raíz de eso empezamos una búsqueda con gente de la brigada de investigaciones para tratar de dar el paradero no solo de este hombre sino también de la chiquita que es lo que más nos preocupaba, 4 añitos, y a través de un servicio del Poder Judicial de la Nación que se hace intervenciones telefónicas en tiempo real, hemos podido localizar a este hombre y ha sido aprendido acá en el centro, donde él intenta suicidarse tomando un veneno y es trasladado al hospital San Roque donde se autoriza que se le haga un lavaje y después posteriormente encontramos a la niña en Perico en la casa de un familiar de él. ¿Era padre o padrastro? De las dos menores abusadas es el padrastro. ¿Y de la menor con la que yo era el padre? Es el padre. Ahora, ¿qué dice la madre, digamos, tomando declaración de la madre de las dos menores que era abusada? La madre, ella hace la denuncia, ella dice que desconocía por completo la situación ya que ella trabaja todo el día, este hombre no trabaja, estaría, digamos, a cargo del cuidado de las chicas en la casa, encargado de llevarlas, traerlas, entonces quizás era más fácil el tiempo que él tenía para hacer esto. Según la denuncia, ¿hace cuánto ocurrían los hechos? ¿En qué se pudo avanzar? No tenemos todavía tiempos porque la Cámara GESE recién va a ser realizada en esta semana. Después que nosotros tengamos la declaración de las menores, que están delicadas porque se le hizo una intervención para interrumpir el embarazo, como está establecido en la ley, porque la menor de 14 años también estaba con un aborto incompleto. Entonces tenemos dos menores que habían sido abusadas, con embarazo las dos, nada más que la de 10 años estaba cursando un embarazo de 9 semanas, mientras la de 14 años ya había sido interrumpido ese embarazo, según lo que nos contó la mamá, que la nena le dijo que el padrastro le había dado unas pastillas para que aborte. Ahora, la madre, digamos, no se percató de esta situación, teniendo en cuenta que había un embarazo avanzado, sobre quién podría haber sido, alguna circunstancia que pueda ayudar. No, no se había dado cuenta de nada. Eso también va a ser analizado. ¿Dónde se encuentra detenido este hombre? ¿Cuántos años tiene? Este hombre, inmediatamente que fue dado de alta del Hospital San Roque, fue trasladado al Servicio Penitenciario de Jujuy. Tiene 37 años. ¿Va a ser indagado? Sí. En el transcurso de hoy se le va a hacer conocer causa de imputación y que designe abogado defensor para mañana tomarle declaración al imputado. ¿Cuál sería la imputación? La imputación está siendo como abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por la convivencia y sustracción de menor.